El 29 de marzo de 1985 mataron a mi padre. A pesar que yo solo tenía 14 años, decidí tomar el lugar de mi padre y continuar la lucha contra la dictadura. Yo tenía una rabia profunda de este país, de mierda. Yo salí a formarme para después dar una guerra. Que nunca más nos pillaran desarmados las puertas de un colegio. Que nos desgollaran, que nos quemaran vivos. Yo estoy preparando. Pienso que mi historia no es solo mi historia, es la historia de un país completo. Yo soy 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 un país completo. Gracias por ver el video.